Hoy día la comunidad educativa de la Escuela 445 ha crecido bastante en matrícula. Pasamos de una capacidad de alumnos matriculados años anteriores de 500, aproximadamente hoy día ya a 760 alumnos. La misma deriva del cambio de muchas familias al lote 110, al lote 111 y la propia divergencia que tienen los padres en cuanto al cambio de domicilio. ¿Y el barrio Oliborsi por supuesto también? ¿Cuántos barrios abarcan? Nosotros hoy día tenemos a nuestro alrededor varios barrios que contenemos, incorporamos y acompañamos a sus hijos, en este caso desde el barrio Oliborsi nos expandimos a La Colonia, Divino Niño, Sagrado Corazón de Jesús, La Nueva Formosa también tenemos varios alumnos de allí, del lote 110, lote 111 y tenemos también del San Juan Bautista. Gracias por ver el video.